El río Hueme en Benin nos lleva después de un viaje de por lo menos 40 minutos en lancha hasta la única maternidad que hay en la zona. Aquí las mujeres de las comunidades cercanas dan a luz en condiciones difíciles, no hay luz ni agua potable. Hasta este remoto lugar en el oeste de África llegó la cooperación Sur Sur, con un proyecto que llevó a zonas alejadas los paneles solares como método de energía alternativa. Las mujeres que vienen a la maternidad a tener a sus bebés sufrían muchas dificultades por la falta de luz, pero cuando llevamos este sistema lo instalamos para ayudar a nuestras mujeres en ese momento tan importante. Si una mujer estaba a luz en la noche, este era el único método que existía para iluminar la sala de partos. Esta bebé que nació hace tres semanas en esta maternidad en Benin lo hizo en una de las salas que se beneficia con el proyecto de energías renovables en zonas rurales como esta y nació en una sala donde ahora gracias a un panel solar tienen cuatro bombillos donde las madres pueden dar a luz. En Benin no se produce electricidad, sino que la compran a países cercanos como Ghana, Costa de Marfil o Nigeria. Otro de los problemas es la contaminación que causan las baterías que se usan para iluminar los poblados y que se desechan en el mar. Como parte de este proyecto, esas baterías se recogen y son tratadas, de modo que no resulten un problema para el medio ambiente. En el colegio de Dambo, una zona rural de Benin, donde estudian 190 jóvenes, ahora pueden cumplir con el horario de clases gracias a la iluminación que llegó de la mano con el proyecto. En el programa normal de clases tenemos que continuar con los niños hasta las 7 de la noche, pero eso no es posible en esta oscuridad. El sistema de energía solar nos ayuda a tener luz hasta tarde y seguir con el programa sin tener que parar más temprano. En la fortuna de San Carlos, este proyecto logra tener eco gracias a las políticas en favor del medio ambiente que aplican en los hoteles de la zona, entre ellos el Arenal Springs, donde cuentan con un biodigestor para producir gas, que luego será usado por los mismos huéspedes. Este tipo de iniciativa genera mensualmente un ahorro de hasta 600 mil colones. Tanto en Benin, Bután y Costa Rica, que se ha promovido la energía solar, nos ha permitido monitorear los ahorros logrados de la generación eléctrica térmica por energías renovables, es decir, que nos permita decir cuántas toneladas de CO2 se han mitigado. La piña es el segundo producto más importante de exportación en Benin, por eso, las cosechas de buena calidad son vitales para su economía. Los productores costarricenses y benineses se unieron para aprender a mejorar los cultivos y se implementó en el país africano la producción de piña orgánica. A la hora de que nosotros consumimos un producto orgánico podemos obtener una garantía de que no estamos consumiendo residuos de pesticidas, eso es lo más importante. Realmente yo creo que para nuestros hijos y las futuras generaciones va a ser la producción del futuro y es lo único que va a ayudar para la mitigación del cambio climático en el planeta. El proyecto permitió desarrollar un sistema más barato para los productores que mejora la calidad y protege el medio ambiente. Con esta tecnología el ciclo de la piña se acortó, antes duraba hasta 18 meses, ahora en 13 meses tenemos la cosecha. Si conseguimos un buen mercado con esta tecnología, creo que podemos salir de la pobreza. Además de la tecnología se hicieron intercambios de productores, los de Benin fueron a Costa Rica para ver lo que se hace allá y los de Costa Rica vinieron aquí y fue un buen intercambio de experiencias. Durante esta visita también se intercambiaron documentos y videos y ahora puedo decir que la tecnología que usa polietileno es muy buena. Gracias al nuevo sistema de cultivo de piña orgánica usado en Benin, el fruto es más grande, se conserva más tiempo y tuvo un impacto positivo en la economía de al menos 1.500 productores que tienen alrededor de 600 hectáreas de piña. Mientras tanto en Costa Rica, productores como Don Oldemar y Gabriel se iniciaron en el cultivo de piña orgánica y aseguran que los beneficios son tantos que no descartan continuar sembrándola y buscar nuevos métodos para comercializarla.